no se ha cortado pero me vale esto estaba aquí elizabeth angrin e a g e a g a g elizabeth angrin no ponía eran mis iniciales a m g e a g a m g no va a ser un coñazo porque tiene que ir a buscar la nota de nuevo a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a g a Tengo que buscar la nota de nuevo Preciosa Está rayado Está moviéndose Lo de arriba Me voy a enganchar este juego Me ha quedado como tú por ahí ¿Sí? Está viendo como El candado Buenísima bogeando juegos A mí sí, a mí me gustó Es complicado Tenía que haber leído la nota Antes de irme Porque la leí el otro día Sí, te gustan más Yo es que soy más de este estilo Quería hermano Ya tanto saber que resistas tus viajes Mientras estabas fuera Cambiar código de cerradura A la biblioteca Por eso sé que algunos Objetores de la abuela Están allí El nuevo código de tres letras Corresponde a mis iniciales ¿Sí? Entonces Espero que nos veamos pronto Yo quiero escuchar Todas tus aventuras Pero hermana que te quiere Elizabeth Entonces ¿Por qué no va? Guapa A ver La verdad Bueno Ahora me está rayando el sonidito No sé si se me ha bugueado Sería muy mío Tampoco me sorprendería Sus iniciales Sin más O sea Sus iniciales Elizabeth Ann Green No sé por qué No me está yendo Elizabeth Ann Green E.A.G. De toda la vida Ahora a ver La Merital No hay otra No porque es Mi hermana Joder Elizabeth E.A.G. No sé por qué No va Uuuh Lasaña Yo tengo chuletas Sin más Porque en mi casa Comen cosas Que a mí no me gusta Entonces pues yo A ver Yo por supuesto Que es de izquierda A derecha Elizabeth Aunque porque del otro lado Él tampoco iba Aparte se me buguea Yo creo que se me ha bugueado Elizabeth Ann Green Yo creo que se me ha bugueado Sin más Porque me salgo Ah no Ahora está bien Iniciales No o sea Ann Pero no Green Elizabeth Ann No creo que O sea Que sea al revés Pero no Tendría sentido Ah Pues a lo mejor Yo ya me cambio El juego Si me he atascado O salgo Y vuelvo a entrar A ver si se desbuguea O no sé Aquí no me decía Nada Así que podría haber Los apellidos De soltera De las mujeres Que le coja El apellido E-A-H A lo mejor Pillo el apellido Del marido Pero ahí están Sin apellidos Del marido Una posibilidad C-A-H Vale Sí Bien No lo buguee No me quiero sentar Quiero ver el libro Método de enseñanza moderna Aliados botánicos Madre mía Cuatro plantas Oh my god Cargata de agradecimiento Gracias Gracias Estimada Lady Green Muchísimas gracias Por los libros Sobre flores Que enviaste Para mis hijas Hasta este día Muestro mi interés En aprender más Sobre plantas Y pintura Me interesa Que mis hijas Tengan acceso A una buena educación Así que espero que Que no te moleste Que te lo pida Pero podrías darles Algunas clases Tu dedicación Y conocimiento Parecen tan singulares E inaccesibles En otro lugar Para jovencitas Como las mías Espero que consideres Mi propuesta Mis más santeros Saludos Olive Campbell Al estudio No puedo ir todavía Vale Pues entonces Investigamos la biblia No me quiero sentar En principio Vamos a ver Repúsculos Sanfinumbra Ah mira Me salen las ubicaciones No me había fijado Paquete Semilla Bóveda De la abuela Estudio Dormitorio principal Ático Vale El zorro El zorro y el cuervo Lo describió Como el más majestuoso De todos los pájaros Con un pico grande Y fuerte Seguramente puedes Cantar canciones hermosas Con ese pico La canción De un verdadero rey Canta para mi Hermoso cuervo Por favor Engatusado Por semejantes halagos El cuervo Se olvidó De toda sospecha Y también de su cena Abrió el pico Bien grande Para cantar Su graznido Más sonoro Y sin más Se le cayó el queso Directo en la boca Del zorro Este cuento Está Si no igual Parecido Si no me equivoco En el remnant Vale Aquí hay Puzle Que de momento ¿Cuántos le puedo dar? Tres Tengo que darle a todas Tengo que darle a todas Pero en un orden específico Que de momento Desconozco Porque en el cuento Solo había un zorro Y un cuervo Hola Nektaru ¿Qué tal? Maravillas del cielo nocturno Vale Bonico Muchísimas gracias Y si te acuerdas De Youtube Si aún me escuchas Te agradece mil Veo nada más Pues no sé Voy a subir Nada por aquí Vale Aquí hay algo Otro cuento diría La liebre y la tortuga Un mediodía Una liebre y una tortuga Salieron a caminar juntas La liebre se movía con rapidez Y observó que a la tortuga Le costaba seguirle el ritmo La liebre se rió Y desafió a la tortuga Una carrera La tortuga aceptó Se decidió el recorrido Y comenzó la carrera De inmediato La liebre tomó velocidad Y quedó fuera de vista Luego se echó a dormir Una siesta Segura de que la tortuga Nunca la alcanzaría La tortuga siguió Avanzando lentamente En dirección a la meta Cuando la liebre se despertó Abrió los ojos Justo en el momento Que la tortuga Estaba cruzando la línea de llegada Con total lentitud La orgullosa liebre Estaba tan segura De que iba a ganar Que subestimó a la tortuga Mientras cruzaba la línea de llegada La tortuga exclamó Lento pero con paciencia Llegué primera Vale Hay cuentos Tienen números Tienen números los cuentos O algo La liebre y la tortuga No parece El sol naciente Y aquí no hay nada más Fiebre Tortuga Sol El pez dorado Una mañana de sol Un pescador pobre Sacó un pez dorado brillante El pez llorando Le suplicó Déjame vivir Por favor Soy un príncipe Encantado Por un hechizo maldito Entonces el pescador Dejó que el pez se fuera libre Cuando la esposa del pescador Se enteró Exigió que el pez Les cumpliera un deseo A cambio de su libertad Una cabaña En lugar de la choza En la que vivían El pescador regresó a la costa Y el pez le cumplió el deseo Pero la esposa Era codiciosa Exigió riquezas Un palacio Y sirvientes Mientras tanto El océano se tenía De colores oscuros Y la costa estaba negra Por la basura Llegó un momento En el que la esposa Deseó tener Tanto poder Que ella misma Pudiera cumplir Y sus propios deseos A cambio de su pedido Tan codicioso El pez les quitó Todos los deseos concedidos Luego el océano Volvió a ser azul La costa se vio limpia De nuevo Y el pescador Nunca volvió a ver Al pez dorado Se solicita su presencia En el baile de año nuevo Que se celebrará En el Salón Somerset Jueves 4 de enero De los 860 La cena se servirá A la 6 en punto Habrá buena música Propietario Apuntado en el dorso Prima Lávate las manos Y ven conmigo Nunca traerás un esposo En el fondo del jardín Te A ver Veo tal La cuestión es el orden Ahora No veo un Por qué Hola Hola Bien Aquí chillin Con mis puzles Pero no tengo ni idea O sea Veo los cuentos Pero Una noche El zorro y el cuervo Es por la noche Lo del pez Era por la mañana Era Mañana Pez Fiebre Cuervo Noche Pero si es el mismo Del otro día Estabas tú Cuando lo jugué El de las plantas Atardecer Primero de mayo Rojo Naranja Amarillo Rosa 22 de mayo Azul Amarillo No me acuerdo Ni hablar 8 de julio Azul Púlpura Rosa Y naranja Paro Hay que apuntarse Eso lo sabemos El registro El registro de Londres Una publicación semanal De literatura Ciencia y arte Número 159 Volumen 7 Para el fin de semana 9 de mayo De 1829 Precio Un penique Lindel Nombrado profesor titular De botánica En el University College De Londres Ay soy estúpida Esperen Dame un minuto Estoy pensando Que estoy haciendo Tantas cosas Esta mañana Que He hecho Grabé el vídeo De hoy Del Calisto Protocol Del Calisto Protocol Pero No lo subí Porque soy así De guay Eh Si verdad Voy a Puedo Subir un vídeo Mientras estoy en directo Es otra buena pregunta Eh El vídeo Parece que sí Eh Episodio 3 Este Eh Hombre Se me ha olvidado No es que No tengo que pensarlo Estoy haciendo un juego De puzzle Súper majo La mar de bien Está listo Por otro corto 3 Eh ¿Cómo era? Lo apunté Y todo ¿Verdad? Sí Consecuencias Con Secuencias Miniatura 3 Y que ¿Cómo va todo? No No incluye Continuo promocional Tigo Sin dejarme Poner el título ¿Verdad? No me encuentra El juego Youtube Es así De Se ve que Para Youtube No existe Calisto Protocol Mar Hoy es día 12 ¿Verdad? 12 12 Vale Ya está Nah Rapidito Estás desayunando ¿Aún? En este país Subestima la importancia De esta ciencia Consideradla Buen detenimiento Para damas Más que una ocupación Para los pensamientos Serios del hombre También Ha cuestionado El sistema De calificación De línea Y propone Varios cambios ¿Más tarde? Como siempre O O a más colores Pero a ver No me voy a parar A ver los colores Hasta que no sepa Para qué son Vale Tengo la semilla Del crepúsculo Madre mía Tonta Tengo una llave Del estudio Mary Green Apuntes de investigación 1830-31 He intentado Que el crepúsculo Florezca ya Desde hace un tiempo Estoy determinada A probar Que es más Que solo un mito Hasta ahora Deduje que la flor Se hable al atardecer Para estas cosas No las voy a apuntar Para luego no andar paseando Prefiero apuntar Y no pasear Ahí está mi boli Crepúsculo Era en el atardecer Es que ahora Tengo que salir De donde vivo Con taxi ¿Y eso? ¿No te sale ¿Te sale rentable? Ahí se acordó Nectar de YouTube Te sale rentable Y entra A trabajar Y solo durante Un periodo particular Del año Que no lo sabemos Vale Periodo particular Del año Que no me lo sé aún Mañana plantaré Algunos brotes más Y continuaré Con mi investigación Tareas para este mes Vigilancia de brotes De crepúsculo Lista de plantación De rosas O colección de muestras Del campo Colección de semillas Vale Cuestión Primera pista El libro de investigación Y la pintura Del atardecer La pintura Del atardecer Atardecer Son todos De atardecer Las pinturas Me falta la fecha Para saber Que busco Pero bueno Esto No importaba ¿No? 9 de mayo Hay un 9 de mayo En algún sitio No porque no me lo dio Como pista Así que no creo Pero bueno No creo que eso Fuese una pista Ah que aquí hay más La madre No me las voy a apuntar Todas Pero Vale Esto es lo que abrí Voy a ver el estudio Era La puerta de enfrente Si están en las calles Los buses Tardan La vida en salir Ya Pero no sé Le veo muchas lagunas Aquí tengo otra semilla La finumbra Otro Pero el nombre No creo que sea Un hongo combustible A ver Es un hongo La finumbra La finumbra Hongo Importante Fuentes de alimento De los hongos Al igual que las plantas Los hongos requieren Fuentes de alimento Para crecer Sanas y fuertes Y salvas Sin embargo Algunos hongos No siempre tuvieron acceso A los nutrientes del suelo Y debieron evolucionar Para obtenerlos de otra manera Así se volvieron carnívoros Porque solo pudieron conseguir Los nutrientes necesarios Consumiendo organismos vivos Como moscas, gusanas y plantas Carnívora Algunos hongos Incluso se nutren De otros tipos de hongos O parásitos Se observa un hongo Con un árbol Por lo general El signo de que está Consumiendo el árbol Así que se le debe Quitar de inmediato No siempre es el caso Vale Primera pista Libro de hongos A la vela Tengo más libros Del departamento Que quizás sean de interés Para tu investigación Hay uno que según recuerdo Era el favorito de tu padre Si tienes algún problema Cuando visites la facultad Dirá al secretario Que estás recolectando material Para tu tío Siempre y cuando se devuelvan Antes de que termine el verano Los demás profesores No lo notarán Te deseo todo el éxito Con tu investigación Tío Teodor Porquí días del prado británico Recolectadas E investigadas Por el profesor J. Montag Asistido por R. Brown Tampoco es que vaya Hasta el sábado Un taxi Solo tomo uno Para salir de donde vivo Hasta el trabajo No solo Porque leí un sábado Yo ahí Solo tomo uno Para salir de donde vivo Y luego tomo un bus Para llegar al trabajo What? Te coges un taxi Para ir hasta el autobús Y luego un autobús Para ir al trabajo Yard Cambio de trabajo Busca uno más cerca O sácate un carné O no sé Enero de 1890 Querida amiga Estas últimas semanas Estuve pensando En cuál sería La mejor manera Para que tu flora Excepcional Llegase a más personas Ya que es muy raro Ver publicados Nuestros trabajos Teniendo en cuenta La reputación De tu tío En el área científica ¿Has considerado Pedirle que publique Tu herbario Con su nombre? Quizá no te dé El reconocimiento personal Que mereces Pero sería una forma De alcanzar tu meta De contribución A los registros científicos De la botánica Considéralo Au O te haría Que una investigación Tan importante Quedase en las sombras Mis más afectuosos Saludos Am Enfermedades de los árboles Plaga roja Cuando un árbol Está infectado Por la plaga roja Le aparecerán Muchos puntos rojos Pequeños en la corteza En general Se cura añadiendole Fertilizante A la tierra Del árbol Hipoxilón Genera manchas negras En la corteza Del árbol Suele ser signo De falta de hidratación Del árbol Muere al poco tiempo Si no se le trata Parásito de la raíz Este tipo de parásitos Forma anillos púrpuras En la corteza Y la raíz Extrae el nitrógeno Que el árbol obtiene Del suelo Pasado un tiempo Hace que el árbol Se seque Y pierda todas las hojas No se conoce Ninguna cura Óxido de corteza Se trata de una enfermedad Que no daña mucho A los árboles A menudo se causa En exceso De hidratación Y demasiada luz El parásito De la raíz Este tipo de parásitos Forma anillos púrpuras En la corteza Y la raíz Extrae el nitrógeno Que el árbol Lo obtiene Del suelo Pasado un tiempo Hace que el árbol Se seque Y pierda todas las hojas No se conoce Ninguna cura Huevo de cisne Huevo de garza Azulada Huevo de pato Tarro blanco Huevo de búho Corny blanco Huevo de ana de real Y esto es importante Para Huevo de gallineta Común Huevo de codorniz Martín pescador Sedos y tomateado Y pato ¿Pato qué? Cuchareta No existe uno más cerca Solo gasto un dólar más De lo que gastaba De normal antes Ah bueno Vale Si tú lo dices Yo te creo Es tu dinero Así que Supongo que tú sabrás Esto No tiene nada que ver con esto Los años que hemos hecho Han disminuido considerablemente La ribera Así que me siento La obligación De investigar cualquier cambio De su hábitat También me escribió Sobre el cali del arroyo Lo cual me hizo querer Investigarlo Uepa Pues No tengo ni idea Este árbol Tiene la enfermedad Esa Pero dice que no existe cura En el libro decía Que no existía cura Igual que para que me quede Contrando A lo mejor me aguanto Y listo Ya Pero bueno Si te sale rentable ¿Qué tal es que si te vas A gastar más De lo que ganas Trabajando Para si tú De la raíz Este tipo de palito Forman anillos púrpuras En la corteza Y la raíz Estrella el nitrógeno Que el árbol contiene Del suelo Pasado un tiempo Hace que el árbol Se seque Y pierda todas las hojas No se conoce Ninguna cura Pues entonces Tengo un problema Porque es ese El hongo Podría hacer Que el hongo Se coma Pero tampoco Tengo hongos Pero ¿Y qué más hago ahora? O sea Tengo lo del atardecer Pero Porque no creo Que las enfermedades Ah pues si Las enfermedades Va con lo de los hongos ¿Qué más decía? Lava roja Tengo que hacer El parásito De la raíz Recuerda Si sería el parásito De la raíz Pero no entiendo A ver Voy a plantar Semilla No entiendo Qué quieren que haga Ok Yard Repúsculo No Esta La puedo poner Aquí en el árbol Este Pero como Y me abre La puerta Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Esta ya está La Fani Safi Numbra Es un hongo Bastante Incomprendido Crece sobre los árboles Y al contrario De la creencia popular El hongo Consume sus parásitos En vez del árbol En sí Perfecto Precisamente Ahora está la puerta abierta Vale Y esto Ático Aún no puedo ir Una nota 10 de agosto Estimada Arabella Estuve dando un paseo A orillas del río En Somerset Hace poco Y noté algo Que debía contarte De inmediato Sobre el agua Vi florecer Un cáliz del arroyo Nunca antes había visto Florecer O que alguien Que lo comentara No figura En ninguno De mis libros Era tan hermoso Tienes alguna idea De que pudo haberlo causado Tu amiga Por siempre Edith Cáliz del arroyo En el agua Pintura de hada cautiva No sé si es algo Ha hecho la musiquita Muy tal Pero no Ya El mes O como se lea Vale Aquí sería Para hacerme La planta Esta está Allerta Aquí tiene Una semilla Esto es La habitación Principal Extracción de malezas Acuáticas Clark Tiene un estanque Quiere nadar en él Está cubierto de malezas Viscosas Nos especializamos En las siguientes malezas Algas Impatience Glandulífera Calidez del arroyo Y lentejas de agua Haga una cita Hoy mismo Clark Extracción de malezas Certificadas Servicios de agricultura Geovil Tengo una foto Pero Cintura del helecho Cáliz del arroyo Carta Sobre malezas Extracción de malezas La pintura del hada No sé Y los huevos Tampoco Petición La sociedad de homerso Para la protección De la vida Silvestre Le extiende Una petición Que deberá ser representada Por la honorable Camarada de los comunes En los últimos años La cacería estuvo presente Cerca de los ríos De Somerset Trágicamente Esto provocó un declive Incluso la extinción De algunas aves Ya no podemos escuchar Su hermoso canto Que era como un repique De campanas Acudimos A las oportunidades Para que regulen La cacería En las inmediaciones De los ríos De Somerset Le pedimos que respeten Las épocas De apareamiento De la vida silvestre Si está de acuerdo Por favor firme A continuación Y envíenos esta carta Su firma no Implica gastos adicionales Su firma Firmado por Annabelle Green Aquí está la semilla La semilla del helecho El Hada Historia del Hada Cautiva Un cuento folclórico Escrito e ilustrado Por J.R.R. Kelly Editorial Griplegate Había una vez Una pequeña hada Que amaba contemplar Su reflejo en el agua Perdió la noción del tiempo Y el día se tornó noche Nikte La diosa de la noche Se percató De la pequeña hada La luna resplandecía Con fulgor Pero el hada Solo tenía ojos Para ella misma Nikte se ofendió Y decidió castigar A la pequeña hada La posó sobre un crepúsculo Y le lanzó un hechizo La pequeña hada Se enamoró de la luna Y contempló el cielo Toda la noche Cuando amaneció El hechizo se rompió Mientras el hada Despertaba de su encantamiento El capullo del crepúsculo Se cerró Y la atrapó Para toda la eternidad O sea El hada Es Con el crepúsculo No dice Fecha El atardecer Vale Entonces Crepúsculo No, aquí está bien Pintura del hada Petición No, historia del hada Y la petición La petición No tengo ni idea De cuál puede ser Fotografía Mi querida Nova Nunca te olvidaré Carta de Elisa Querida amiga Parece que nuestro interés Por visitar la colección Privada de plantas Del Lord Spencer No ha pasado inadvertido Aunque es decepcionante No estoy segura De si vale la pena Una formación Científica en lugares así En mi última visita A Brinsby El joven Que nos mostraba el lugar Tenía apenas Un conocimiento básico De las plantas Así como había Un numeroso grupo De caballeros En la fiesta Todo el tiempo Y erudiciones Eudicio No sé hablar Erudición Útiles Se centró en ellos Y nada para Constante Ni para mí Planificamos otro viaje Por nuestra cuenta Y quizás así podremos ver Esos específicos De su hábitat natural Donde pertenecen Tu fiel amiga Por siempre Elisa Medicina Esencia Esencia de la flor De árnica Químicos Wilson Y cía Para torceduras Distensiones Y dolores En articulaciones Tintura de trébol rojo Manzanilla Y trébol rojo Parece que alivia Los bochornos Bueno Por aquí ¿Dónde voy? Al baño Vale Parece que tengo Que arreglar Esta tubería De alguna manera Pero me faltan Un montón de piezas Vale Aquí hay otra Ahí Aquí Aquí Me faltan Como dos piezas más Ahí Me falta una pieza Aquí en el suelo Vale De momento No me vale de nada Porque no saqué temperatura Un baño caliente A una vuelta del grifo El calefón Número 30 Probé Un caudal Rápido de agua caliente Solo giré el grifo Y recibir agua caliente Al instante Pude utilizarse varias veces Seguida Sin costo extra Último Único Estituales de la patente Y fabricantes Vale Ahora falta averiguar Que planta Necesita agua caliente Plomero Wilson Lo que su cañería Necesita Destinataria Lady Anabella Green 15 de mayo 1890 290 Instalación de cañerías Desconectadas Total 14 chelines Estimada A la vela Aquí tiene el presupuesto Para arreglar las cañerías Del calefón De su baño El costo puede parecerle alto Pero créanos Se trata de un trabajo complejo Que es mejor Dejárselo a profesionales Que tenga un buen día Frederic Ahora eso era un logro Claro Aquí tendré que averiguar La temperatura Para la planta Pero de momento No la tengo De momento No tengo ni Que planta es Esta nota la vi El libro Era del crepúsculo A ver por aquí Que más hay Salón Montag Junio de 1864 Querida Lady Arabella Quiero agradecerle De nuevo Por sus invaluables Contribuciones Durante nuestra expedición De investigación De las orquídeas Del prado Descartadas observaciones Y profundo Conocimiento De las orquídeas Fueron de mucha utilidad Su dedicación A este campo Es una inspiración Para todos Espero con ansias Tener colaboraciones Futuras Y exploración continua De las maravillas Botánicas Que nos rodea Hablaré muy bien De usted En la sociedad Botánica Salud afectuoso Profesor Montague Montague Perquídeas Esperado Recojo la llave Del ático Fundación benéfica Del río Somerset Boletín de temporada Abril 1890 Somerset Temporada del nado En el río Estimados miembros Queremos asegurarnos De que todos Tengan un nado Placentero Este verano Así que despejamos Todas las malezas Acuáticas A la mayoría De los ríos Populares De Somerset Los ríos Cam Cheo Y Somerset Están libres De maleza Gracias a los servicios De la extracción De malezas Acuáticas Clark Gracias por su apoyo Constante Gracias a sus donaciones Mensuales A los ríos De Somerset Están libres Y libres De malezas Fundación Benéfica Del río Gobierno oficial Advertencia sanitaria Y de seguridad 8 de agosto De los 890 Les informo Que la fábrica De metales Barton Ha estado Desechando Chatarra En los ríos De Somerset De forma ilegal Estos ríos Ahora están contaminados Con herrumbre Lo cual Les hace nocivos Para nadar Prohibido nadar En los siguientes ríos Cam Somer Y Cheo El río Fromm También estaba Afectado Por los desechos Pero extrañamente El río Está completamente Libre de contaminación Por herrumbre Así estamos investigando El que provocó Este efecto Firmado por el alcalde El río Fromm ¿El río Fromm Estaba en esta lista? No Entonces Esta será De otra A ver Encima de la vela Te escribo Para contarte Un emocionante descubrimiento Que hice En investigación botánica Resulta que Algunas plantas Son particularmente Sensibles al sonido Y parece que Crecen muy bien Cuando están expuestas A música o melodías De su hábitat natural Espero poder compartir Más de mi descubrimiento Contigo En el futuro cercano Me encantaría Si pudieras unirte A mi investigación Con cariño Mariano Ríos de Somerset Río Axe Río Parre Río Fromm Río Bum Río Somer Río Cam La temperatura Me la dice aquí Pero claro Tendría que averiguar Era el Fromm 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 5 grados No sé si los puentes Importa por algo Poster de Ríos ¿Qué era el Fromm? El que estaba Este no era ¿Cuál era la Esto de la pared? Río Fromm Yo creo que esto es otra cosa El Río Fromm Yo empiezo a creer Que esto es otra Otra pista Diferente A las otras Aquí a lo mejor Calefón Aviso Poster Petición No tiene nada que ver O todo lo demás Está mal Juegos Tampoco No lo sé No me lo estoy jugando Vamos Tirando un triple Como una casa Esta está oscura Porque Tengo que hacerlo De alguna manera Ni idea Ah, vale Cantos de ave Intenta luego Colección Hogareña Para Pianoforte Cantos de ave Intentación de la naturaleza Escritas como melodías Cada día de tocar Para disfrutar En el hogar Vale Pero me faltaría Encontrar Que planta Y que pájaro O sea A ver Un pájaro O sea Una planta Va con calor Con agua Y calor La otra Va con el Atardecer Cuidado, eh El helecho Lleva los huevos Cien por cien Huevos de aves Este será el del calefón Aviso gubernamental Aviso gubernamental A ver si ya lo tengo puesto Poster de ríos Vale El cáliz del arroyo Es con el calefón Es con el calefón Tengo que probarlo De los 25 grados Antes de nada Voy a hacerlo Me pica Perdón Era aquí Sí, pero Aquí Primero arena Claro No tengo la semilla Aún No No A ver Si estaba aquí En el lático Vale, a ver Polillas atrapadas Manual de floricultura Decación mensual Ilustrada Curiosidades de jardinería Polillas atrapadas A veces una polilla Queda atrapada Dentro del capullo De una flor Si esta se cierra A la mañana Y no le queda Otra opción Que usarla Como sitio de descanso Hasta que se vuelva a abrir Algunas especies de flor Florecen en periodos breves Durante el año Por lo que Si la polilla Es desafortunada El capullo No se abrirá Hasta meses después Esto es para la de El crepúsculo Calendario de avistamiento De polillas En el sureste De Inglaterra Diseñado Impreso Por la sociedad Inglesa De coleccionistas De Lepidópteros Alas de golondrina De la menta Ostras Tíngere Pero esto Claro es todo Pero que No es el mes Tendría que averiguar Los meses Para saber En el Póster Del hada Era Garden Tiger Moth Yo creo Que era esa Tendría que Haber el Póster De nuevo Pero yo creo Que era la Garden Tiger Moth Que entonces El cuento Del hada Era una Tenemos nuevo Follow Tenemos nuevo Follow Hola Ponfilo Gracias por el Follow Bienvenido O bienvenida Supongo que bienvenido Pero por si acaso Entonces ¿Cuál dije? Garden 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 Tiger September Garden Tiger September September Pues bienvenido 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 A ver Me lo he imaginado Porque pone Panfilo Y no Panfila Pero Cosas peores Me han pasado Así que yo Por si acaso September Panfilo September Garden Polillas atrapadas Calendario Póster Me falta Ir a lo del atardecer Tengo que buscar Un día de septiembre Tengo un puerquito No Quiero inspeccionarlo Esto es como coleccionable Las canciones Visión de las plantas Algunos científicos Tienen la teoría De que las plantas Poseen fotorreceptores En sus hojas Y tallos Lo cual les permitiría Ver El color de la luz Eso significaría Que las flores Pueden ver El momento del día En que están Y saber Cómo abrir O cerrar sus capullos El momento exacto En el que florecen Los distintos Por cada flor Pero la mayoría Parece responder a la luz Y sus colores En cierta manera Quienes se dedican A la horticultura Y la botánica Hacen uso de este conocimiento Para que las flores Más difíciles Florezcan en cualquier momento Que deseen Entonces esta Es de aquí Y qué tal Panfilo Cómo has llegado Hasta este canal Septiembre Atardecer Y ahora tengo que ir A dirigir los colores Tengo que buscar Un puestet Al atardecer De septiembre Y ver De qué colores Y añadirle Los colores Ahí Y ya está Vale Mi querida sobrina Temo que se te acabe El tiempo Para encontrar Un esposo adecuado Organicé una cena Para que conozcas Al hijo De mi vecino Edward Es un hombre De negocios Y sitios en Londres Sus primos William y Thomas Podrán aspirar A convertirse En científicos Consumados Pero para ti Arabella Es mejor Que seas útil En las pequeñas Labores de la vida Por las que serás Amada y apreciada Tu naturaleza Estudiosa Será sin duda De mucho valor Si tienes un hijo Pero sería tonto permitir Que estos disparates Tenga más relevancia Que lo que realmente Importa en la vida Estoy segura De que esto Es lo que tus padres Hubiesen querido La cena será A las 5 punto El domingo Recuerda lucir Un vestido apropiado Con cariño A tía Agnes Espero que no haya ido La verdad Un pato La semilla Que busco Y ya tengo Todas las pistas Y un periódico Un convido Del botánico Una publicación mensual De noticias botánicas Febrero Un penique En este mes Conversación Con el profesor Montage Experto principal En orquídeas Del prado británico En sus propias palabras Cada planta Cada hoja Y cada prado Es con de secretos Que esperan ser revelados Mi objetivo Es simplemente Revelar Algunos de sus misterios El profesor Joe Montage Botánico Renombrado Comparte su trabajo Pionero En el mundo De las orquídeas De la pradera Y otras maravillas Botánicas Con décadas de investigación Y numerosas publicaciones A su nombre Las contribuciones Del profesor Montage A este área Han sido revolucionarias Incluyendo el descubrimiento De una nueva especie Como la Dactyloriza Montage U orquídea Encapuchada Del pantano Vale A ver Por partes Tengo Esto lo he leído La de la cita Guay Un dolor de cabeza Yo últimamente Tengo lo de los colores Es que más me falta Vale Esta primero Vamos a hacer El cáliz del arroyo Primero Que eso yo lo tengo todo Yo creo que es 25 grados Hay Tengo que ver Y yo pienso que era esa Marrón y roja Es la garden Septiembre Vale Vale Pero primero La del arroyo La de El arroyo Riego Me la llevo Ahí Quito 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 Llenar bañera Pues no es 25 Me falta Ah O lo puedo llenar Varias veces A lo mejor Antes de irme Y pensar En No No le puedo dar Vale No puedo Entonces Tengo que ir a ver Lo de los ríos De nuevo No Esto es el cuento Del hada Este era para otra cosa Y esto Ya es para que Sí Bueno Esto Nada Algas Impatience Cali de arroyo Lentejas de agua Estos son los que limpian Estaba pegado en una pared Era ¿Dónde? Aquí Este A ver La cuestión Entonces Abril Temporada de nado En el río Estimados miembros Me gustaría que todos tengan un nado A placentero este verano Así que Le han quitado Todas las malezas acuáticas A la mayoría de los ríos El Cam El Chew Y el Sommer Siempre son los mismos Cam Chew Y Sommer Están libres de malezas Pero están contaminados No La carta Cam Sommer Y Chew Estaban contaminados Los tres Por eso yo pensé Que era la temperatura Del From Porque no tiene Contaminación Y yo pensé Que era por la planta Pero entonces Me falta alguna pista Porque no tengo ni idea Esta es la del sonido Que supongo que será Para el helecho Y esto es la temperatura Del agua Que no sé si lo de los puentes Es por algo Que no tengo ni idea 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 ni están mencionados tiene que ser uno de estos 4 la mezcla de porque me dice que puede usarlo tantas veces como quiera pero no sé si y lo de los puentes no sé si afecta en algo 5 por uno es uno de ellos es cam es 5 grados y somer y el cheo no sale en la lista siquiera carta sobre madre la extracción de maleza en la que un benéfica que le pasa aviso poster esa es la pista seguro tiene que ser uno de esos pero cuál puedo hacer varios a ver puedo probar en 15 así pero quería probar una cosa antes de darle no no le puedo dar no sé si tengo que hacer algo más a ver esto es un poco tal porque puedo probar todas las temperaturas pero yo vacía 20 un pico del medio la cali del arroyo no estoy se a ver no es 20 o no es 25 a ver puedo probar todas pero ya me he perdido Renta Estratura, doñera A ver el póster No lo entendí Algo me estoy saltando Quiero plantar La del crepúsculo La riego Y luego la subo 20, 30 Es que lo de los puentes Es que no hay más No hay más pistas No puedo hacer nada más Esto no me lo puedo llevar Por ejemplo Del rollo que tenga que echarle algo más Ya no puedo rellenarla Tiene que ser una temperatura Y ya está Eso O me estoy dejando algo Y no sé de qué La tubería está montada Y ya está Hay muchas más opciones Si no me voy a ir a ver la del crepúsculo Y la dejo esta para el final Pero Está convencidísima que era 25 La verdad No sé, voy a probar todas ya que estoy Pero yo no creo que sea esto Tiene algo que ver con la maleza Pero no sé No sé, no sé Como Continuar A lo mejor me encuentro algo Que no sé Solo de los puentes Que cuenta como pista o no Pero me faltan 80 grados Y yo creo que los he probado todos Se llama leche Que para los 60 grados La verdad Estoy casi convencida Que es 25 Que rumbre Pero es que tampoco sé Que no hay más pistas Entonces todo lo que encuentre No tendría que tener nada que ver A ver, bueno De todas maneras Voy a ver Voy a ver lo de lo otro Y a ver si encuentro algo más No me la llevo aún Porque voy primero a mirar Si me la puedo llevar Crepúsculo La dejo aquí Y me voy a mirar Los posters Que no hago londera Al principio del todo Le he editado un poster Que esté algún día de septiembre Y apuntarme los colores Y añadírselos allí Y los posters Estaban Bueno Aquí Mayo Mayo Julio Octubre Abril Junio Septiembre Azul Amarillo Azul Amarillo Naranja Y rojo Azul Amarillo Naranja Y rojo A ver Azul Amarillo 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 Naranja Y rojo Bien, esta está Me falta una pista De todas maneras Ah, no Ver florecer el crepúsculo Es un espectáculo excepcional La planta solo florece Con los atardeceres de septiembre Los polinizadores nocturnos Activos en septiembre Como la polilla gitana Por lo general Quedan atrapadas Cuando el capullo Se cierra Por el resto del año Vale Vale Entonces Ahora el helecho El helecho Va con los Aves Pero no encontré La zona donde va Creo aún Por el cali del arroyo Lo cual me hizo Querer investigarlo No, es hora De la cita No me interesa El periódico No, esto eran Las orquídeas Pues Tiene puta idea La verdad He visto algo De lo del sonido Vale Eso es de la polilla Todo Ya lo tuve Esto también Esta Sobre el agua No dentro del agua Pero Y me faltaría Lo del Ay La música va arriba Ahí voy a hacerle El helecho Primero Vale LMS Vale Este va con música Y aquí tengo Las músicas Me falta Encontrar La pista De Petición Cantos de ave Hubos de ave Petición Esta es Los cantos De aves Vale Cantos de aves Torre de campanario Dormitorio principal El dibujo El huevito azul Y el huevito azul ¿Qué nombre tiene? Este Hubo corniblanco Hubo corniblanco Hubo corniblanco Hubo corniblanco Torre de hongos También ¿Qué más será? Torre del campanario Torre del campanario Dormitorio principal Torre del campanario Dormitorio principal Dormitorio principal Está la petición En el dormitorio Pero Dormitorio principal Este Y el campanario Es ese A ver Un momento A mirar la petición Esta Nada Esto es para avisarte Del repique De campanas Tengo que elegir El pájaro A ver si está El búho Carni Corniblanco No Búho corniblanco E C Búho corniblanco E C D E G F E C D E G F E C C D E E F F El búho Neblanco Utiliza El elements Como su nido Y a su vez La planta Se ha vuelto Dependiente Del canto Del búho Para que Crecer Me queda Esta Pero No se No se No se No No tiene nada Que ver Yo creo que es El río De los 25 Grados Estas acuáticas Uno de Uno de Es Y Somer Yo creo que puede ser El from Porque dice que es el único Que no estaba afectado Por los desechos Lo de los puentes No se No se No sé si es alguna pista Que desconozco Nada Esto No tiene nada que ver ¿Por qué no se No se No se No se No se del arroyo y lentejas hoy mismo es para decirte que es todo el rato que es agua que va en el agua pero no pillo los grados no puedo hacer nada puedes quedarte ya un momento no puedo moverlo no tiene que estar por encima pero no tengo manera de vaciarlo no esto no hace nada llenar bañera no lo entiendo es que he probado todas las temperaturas me parece y ninguna era más o menos una hora y algo no pero para el hierro me falta el hierro ponerle algo de hierro estaría el puerquito este aquí óxido no me acordaba yo del puerquito este está congelado no sé lo ves ese se ve a ver fuera ya ha caído el directo what ha petado pero no sé el que ha petado si os estoy leyendo solo que claro no me oís pero que lo ves ese no dice nada pues no sé no me había visto pasar eso en mi vida o sea es que no llegué a tocar nada sabes estaba mirando así en youtube tal y vi que en el ordenador de sand que el directo volvía a cargar es que si os fijáis en el tiempo de duración del directo según twitch he vuelto a abrir directo pero que yo no toque nada en ningún momento cerré es más iba a sacar una foto para mandársela acá del rollo mira todo está bien si ves o sea what increíble idea que quieres hacer algo que quieres que no sé eso quedará solo una hora y algo a mí ya ya veo ya tengo otra llave del jardín formal uy 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 lady a la vela me disculpo de todo corazón por haberme llevado a casa la llave del jardín formal accidentalmente estaba en mi bolsillo y la verdad me había olvidado de ello no quería interrumpir su investigación así que dejé la llave en esta canasta para usted jimmy pues lo que no me pasa a mí la verdad lo que no me pasa a mí vuelve a tener un dolor de cabeza ahí me he metido en la aquí no era que no es medio normal yo y la cabeza vale no esto del principio aquí no me va esto no no me acuerdo dónde está el jardín formal la verdad pero ni puta idea es lo que acá me dice quiere que hagamos algo o qué lo voy a buscar no paquita albergel que ya estuve por aquí falta será esto de aquí el banner y estas cosas no cerrado dentro del otro lado vaya por dios no no Tuve una noticia más Así de estas así Chilling cortitas Ya como llego al jardín formal Yo ya me perdí hace 3 horas Me acuerdo que había un jardín Frontal Pero ahí dice formal O sería formal, siempre fue formal Y yo he leído lo que me dio la gana Sería muy mío también Allí Que no cierro, que viendo Twitch Que bien va Y lo vemos Pues ya era formal Siempre fue formal, nunca fue frontal La gana Y yo he leído la gana Y yo leído la gana Y yo he leído la gana Y yo he leído la gana Y yo y yo he leído la gana 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 Y yo he leído la gana